al frente de la oposición. Es más, no pide el equipo que nos grave con esto y hay que hablar seriamente de lo que puede llegar a pasar con esta oposición. Muchas veces hemos planteado cómo es el final de la oposición, que están ya en el basurero de la historia, que Xochitl Gálvez es el ataúd, son los clavos en el ataúd de la oposición después de haber perdido tanto este sexenio, perder tantos estados, enfrentarse a tantas problemáticas, de la mano de dos personajes terribles para el PRI, para el PAN, que han sido Alito Moreno y que han sido Marco Cortés y etcétera. Se ha tomado como una muy mala decisión haber designado a Xochitl Gálvez como la representante de ese pre-enredé y de esa oposición para las elecciones presidenciales, pero yo sé que no podemos de ninguna forma como periodistas especular. Hay que ver los datos como son, hay que ver los planteamientos como están. Nos acaban de dar a conocer hace un par de días que va a haber una marcha, una nueva marcha de cretinazos y fascistas como estas de yo defiendo al INE y el INE no se toca y ahora se llama yo defiendo la democracia y no sé qué rayos. Que es una marcha supuestamente apartidista, pero en la que participarían Xochitl Gálvez y todos estos y en la que el orador principal será el ex consejero presidente, el muy racista ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, como el orador principal. Ya, como se trata de un político, marcha directamente con la derecha mexicana en ese señor efectivamente y ya se pues se destapa claramente como un político. Hoy hasta el presidente se burlaba de él, no? Dice miren lo independiente que es el independiente que va a ser el orador de la marcha de los cretinazos y fascistas. Efectivamente. Bueno, podríamos pensar ya en un sustituto de la campaña, en la campaña de la derecha mexicana consagrada en el Prenredé. Podemos pensar que después de esto efectivamente se la van a pensar mejor y híjole, no van a a dar su brazo a torcer y de alguna u otra forma pues pondrían a Lorenzo Córdoba en lugar de Xochitl Galvez. Ah, mira Toño, yo te voy a decir lo que pienso yo y lo que veo, lo que analizo. Yo no estoy seguro de que vayan a cambiar a Xochitl, verdaderamente no creo. Sí, sí tengo la impresión de que quieren en este momento impulsar una carrera política de Lorenzo Córdoba vianelo, pero es un personaje muy gris y imponerlo como sucesor de Xochitl en la candidatura de la oposición le significaría un retroceso grave porque sería darnos la razón en todo. absolutamente en todo y por otro lado Lorenzo no tiene una personalidad arrolladora. No es un político, no es un político de masas. Bueno, es un político, es un personaje que tiene muchos oscuros en sus, en su despacho como en el desilio Murayama tenían, tenían entre otros los documentos de todas las tranzas que hacían, se hacían la campaña de Enrique Peña Nieto, no eran todavía, no era todavía el presidente del Instituto Electoral, pero lo tenían y terminan finalmente perdonándolo cuando se van, es decir, no está en el ojo de la prensa porque no está en campaña, pero abriéndolo en campaña tendría muchos negativos, por otro lado no tiene una personalidad más arrolladora que la de Xochitl, ninguno tiene personalidad política, quizá si tiene mucha más preparación, pero en este momento no significa, no significa que pudiera ganar y eso mostraría todas a las, a los orificios, los huecos, los boquetes que tiene la oposición, así que no estoy convencido que lo pudieran proponer, más bien lo que me da la impresión es de que están impulsando una carrera política que les pueda reditar, redituar beneficios en 2030, por ejemplo, este, creo que, que con Xochitl no van a ganar mucho, lo vimos en dos meses, Xochitl se mantiene con el voto duro del PAN, porque si tienen un voto duro, tiene un voto duro el PRI, no, no tienen voto duro del PRD, porque PRD ya es un partido fantasma, pero si tienen un voto duro y lo van a tratar de, de, de conservar que es a donde quieren llegar, yo no creo que tengan mayores aspiraciones, yo digo, si quieren ganar, absolutamente si quieren ganar la presidencia, que ellos saben que no pueden, es otra cosa, pero darle, darle a, a, a Lorenzo Córdoba la candidatura presidencial, eh, le significaría un retroceso gravísimo, ahora, tienen oportunidad, sí, este mes es para eso, para definir, para definir la candidatura presidencial, eh, lo pueden hacer, lo van a hacer, yo estoy convencido que no, porque no hay ninguna condición, no hay ninguna condición, entonces no, no puede haber en este momento algo que nos diga, ya la van a cambiar, creo que tiene otras, otras connotaciones, la marca, la democracia, como la llaman, eh, que es a mantener, mantener ahí a la oposición vista en un periodo en el que no se pueden promocionar, mantener vista, no dejar caer a Xochitl Galvez, imagínate, si en dos meses no pudo hacer más nada, con un mes de, de, que es dedicado para los partidos, en el que las candidatas, las precandidatas todavía no se pueden promocionar, ni las dos, ni Álvarez Maynes, este, entonces va a caer mucho más, esto tú sabes, se olvida rápidamente, y también, ah, van a estar bajo la lupa de Morena, que igual que Claudia va a estar sobre, bajo la lupa de, de la oposición, entonces yo estoy convencido que más bien quieren mantenerla, a la oposición viva, decir, aquí estamos, somos la oposición, y tenemos una figura, Lorenzo Córdoba, pero no creo que les pueda cuajar hablando de gelatinas, para, para este momento, un tipo clasista, que se puede documentar, un tipo racista, un tipo que, que genófobo, un tipo que juega a favor del, del PRI, un tipo que juega a favor del PAN, entonces yo estoy convencido que no, que no lo van a, que no van a tumbar a Xochitl, no les redituaría nada, incluso podrían perder, y tendrían que pensarlo mucho, pero que pueden hacerlo, sí, y que pueden hacer tonterías, Claudio X González ha hecho cualquier barbaridad, cualquiera, pero, Lorenzo Córdoba, no tiene una personalidad arrolladora, no, no, no es un tipo carismático, es un tipo frío, seco, que ni siquiera, que si, que ni siquiera te llegaría, llegaría a las bases que, que, que ellos quieren llegar de Morena, es decir, es un tipo que tiene muchos contras, así que no creo que les redituaría, que pueden hacer una prueba, pues pueden hacer una prueba el día de la marcha, que les va a redituar, yo digo que no, Toño, yo digo que les sería perjudicial, pero, pues mira, este, Lorenzo, Lorenzo, este, perdón, Claudio X González, Alejandro Moreno Cárdenas, este, y, y Marco Cortés, están locos, verdaderamente, son tipos capaces de hacer cualquier negociación, que objetivamente lo veas al futuro, yo digo, no les redituo en este momento ninguna ganancia, cuando ya, ya jugaron muchos meses con Xochitl, son dos de pre-campaña, empezaron en noviembre, terminan ahora, este, tuvieron antes también un par de meses, para impulsarla, vieron que no ganaron nada, por el contrario, se mantienen sus veintitantos por ciento, incluso cayeron dos puntos al final, y Claudia Sheinbaum avanzó, más que esos dos puntos, entonces, creo que les conviene, lo que le convendría en este momento a la oposición, jugársela con Xochitl, y hacer lo que puedan, ¿para qué? para tratar de ganar, si quieren ganar, no van a ganar, eso es otra cosa, pero recuerda también, hay en el mundo, historias dramáticas, de, 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 o victorias dramáticas, y si pasa una desgracia electoral, pues ahí está abierto, las elecciones son hasta el primer domingo de junio, así que todo puede pasar, pero en este momento, objetivamente, ni les conviene, ni les conviene cambiar de candidata, ni les conviene impulsar a, por la personalidad que tiene Lorenzo Córdoba, y lo que deben estar pensando, en este mes, es cómo enfrentar verdaderamente, a, a Claudia, y salir vivos, de los tres debates, dos de abril, uno en mayo, salir vivo de esos debates, recuerden, a, Claudia es una mujer, que es luchadora, desde que era estudiante, es una mujer que ha tenido calle, es una mujer que sabe, cómo hacer las cosas, Xochitl, no ha hecho nada en cuatro meses, si no tiene teleprompter, si no tiene un discurso, imagínate en un debate, y, se va a tener que preparar bastante bien, lo mismo que Álvarez Maynés, entonces, ahorita se deben preocupar por eso, por eso, y te digo, con, con Lorenzo Córdoba, tiene muchos pecados, dirían los católicos, hay mucha cola que le pisen, así que no, yo lo he analizado, lo he visto, he intentado, ver hacia adelante, y digo, Lorenzo Córdoba, no les va a redir, no le va a redir, nada a la, a la oposición, son más de los que, de lo que les puede reedituar Xochitl, y con Xochitl, pues ya tienen, un camino ganado, solo porque es mujer, entonces, yo no lo veo así, Toño, pero creo que va a tener, muchos, muchos problemas, tienen un mes, para tratar de recomponer, nadie puede hacerlo tan pronto, y menos con una mujer tan, tan, tan acotada, tan limitada, y luego tienen marzo, abril y mayo, tres meses, para remontar, mínimo, 20 puntos, que dan las encuestas, otras encuestas, les dan más, pero vamos a dejarla, en los 20 puntos porcentuales, cuánto tiene que remontar por mes, y lo vamos a ver tan pronto, como sean los debates, allí vamos a ver, para dónde se inclina, las encuestas, para dónde se inclinan, los electores, recuerda, tenemos 97 millones, de potenciales electores, tenemos 99 personas inscritas, 99 millones de personas inscritas, en el padrón, 97 millones de potenciales electores, y ahí está, ahí está abierto, cada uno tiene su voto duro, y yo lo que digo, y lo insisto todavía, si bien así digo, la oposición, todavía tiene mucho que avanzar, maquinaria, Morena es una maquinaria, violenta, salvaje, hablando políticamente, hablando, se ha comido a todos, gobierna una veintena de estados, y gobierna algunos de los más, más poblados, electoralmente hablando, así que contra eso, tiene que luchar la oposición, lo único que le queda, es intentar ganar, pero que esos votos, no se desvíen, hacia ningún lado, sino hacia el congreso de la unión, lo van a poder hacer, pero lo mismo busca Morena, y Morena, y por otro lado, Claudia, Claudia Sheinbaum, no se puede confiar, no puede decir, ya ganamos, mira, tenemos 50% en algunas encuestas, tenemos 20 puntos adelante en otras, creo que el trabajo de Claudia, va a empezar en marzo, a decir, sí, sí, por esto voy a ser la presidenta, de este país, ya no asumirse como candidata, sino asumirse como presidenta, de la república, y presentar, planes de trabajo efectivo, llegar a mucha más gente, y tratar de ganar más gente, y tratar de convencer a muchos más, y este, es un trabajo de las dos, pero yo digo, si Claudia llega a marzo, con la idea de que tengo 30 puntos porcentuales avance, voy bien, no, ya se acabó la pre-campaña, la pre-campaña fue para recorrer, sé que recorrió por lo menos 24 mil kilómetros, prácticamente se echó todo el país, pero ahora en la campaña, va a ser más fuerte, y todavía insisto yo Toño, todavía no hemos visto nada de la guerra sucia, la guerra sucia va a empezar en marzo, la derecha, la extrema derecha, la derecha confesional, los grupos secretos de la derecha, van a meterle mucho dinero, a Xochitl Galvez, porque no tienen candidato, y no se van a tratar de quedar fuera, van a ganar, no, pero hay personajes de la iniciativa privada, como los El Vilge de Bimbo, como el Diablo Fernández de Coca-Cola, la familia Garza Lagüera, Garza Asada, que están, que impulsan siempre, campañas de odio contra López Obrador, esos personajes van a meter dinero, las televisoras, tú lo sabes, de qué lado van, los periódicos viejos, de qué lado van, así que Claudia va a tener que hacer una gran campaña, va a tener que salir a comerse literalmente el país, ¿por qué? Porque la oposición, más allá de Xochitl, va a salir a comerse ese país, Toño. Pues sí, pero de manera más institucional, como mencionas Paco, la verdad es que, al tenerlo todo ganado, ya puede llegar, ¿no? Como, pues, alguien respetada, la que escucha a la gente, a lo mejor sí enfrentarse a Xochitl y a Maines en los debates, pero, pero de ahí fuera, de una forma más institucional, y la verdad, si me lo preguntas a mí, al, al, al ver cómo están en el PRIAN, en la oposición, eh, y al ver que pusieron a Xochitl Galvez de candidato, ya me lo creo todo, eh, yo me lo creo todo, ya me creo que incluso la vayan a volver a llevar ahí de botarga de dinosaurio, y que así presente a, 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 a Lorenzo Córdoba, de todo saber, pero, querido Paco, como siempre ha sido un gran placer poder platicar contigo y tener este análisis tan interesante, escuchamos con mucha fuerza esta advertencia que nos haces de que, la guerra sucia apenas comenzará en marzo, híjole, a ver qué tal se pone a descansar, mientras tanto vamos a descansar estos días de aquí hasta marzo, eh, y pues te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo ya sabes, un buen fin de semana, un abrazo, hay que pasarla bien, este, arroba Paco Cruz Jiménez en, 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 en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño, pero sí, yo lo que advierto, es que la guerra sucia va a empezar verdaderamente en marzo, cuando empieza el proceso electoral, Toño, y nos vemos el lunes, Toño. Qué miedo, qué miedo, nos vemos el lunes, que opaco le tiene usted, el escritor, periodista, colega de Sin Censura, el queridísimo Francisco Paco Cruz, aquí, aquí en Censasul, y mire, hoy tenemos una gran tercia para nuestra.